La Fuerza Política de Sabatela fue un recurso para pasar a 114 de estos empleados contratados a la planta permanente, justo ahora que termina el gobierno. Dale, lo espero. Fuimos a buscar a Sabatela para que nos diera su explicación. Mientras lo esperábamos, una gestora con años de caminar los pasillos del edificio nos contó lo que ve todos los días. Hace como 30 años que yo vengo acá. ¿Y a qué viene? A entregar documentación técnica. ¿Y qué pasó desde los primeros...? Toda la gente de carrera ya no está. Que hay gente que no sabe ni colocar un sello, ni dónde va el sello, que hay que decirle, mirá, tenés que poner acá la... ¿Usted le dice dónde tiene que poner el sello? Sí, sí. Bueno, es de cuento así de ciencia ficción. ¿En qué dirección es la que... donde no saben poner el sello? Y en la parte de mesas de entradas en el tercer piso. O sea, ¿está atiborrado de gente? Sí, está atiborrado. ¿Está atiborrado de gente? Sí, sí, sí. Tiempo después, llegó el titular del AFSCA y malogrado candidato a vicegobernador de la provincia, junto a Aníbal Lamorza Fernández. ¿Podemos hablar, Martín? Dale, quedamos así. Listo, quedamos así. ¿Qué tal? Buenas, buenos días. ¿Cómo andás? Bien, bien. Queríamos hacerte una entrevista, estábamos haciendo algo... No, lo tenía agendado. No, yo sé, pero son dos minutos. Claro, es él, Martín Sabatela. Se mostró apurado, pero sus colaboradores se movieron rápido y pusieron su propia cámara y micrófono para grabar toda la entrevista. Según él, para evitar que manipuláramos sus palabras en la edición. Una pregunta, solamente porque por el tema de los nombramientos... No te tenía agendado. No, lo sé. ¿Sabés que no pidieron ninguna entrevista ustedes? No, no, se la acabó de... Acabás de pedir, pero eso no la habías pedido antes. No. Viniste de sorpresa. Sí. Ningún problema. Si tuviera tiempo, me encantaría. Con este tiempo yo hubiese respondido a la pregunta. No, pero a mí me gusta explicarte mucho y te digo, si vos me decías que estabas preocupado, ¿por qué tema? Por el tema de los 200 nombramientos del 2012, que es la mayoría... La ley de empleo público. La mayoría militantes no dan cuenta, que le sacan un porcentaje. Y quería preguntarle además otra cosa. Sí. ¿Por qué ahora se hacen concursos para pasar a planta permanente cuando se está yendo el gobierno? Te pongo los títulos, como siempre. Dale. La ley de empleo público contempla eso, está todo hecho en el marco de la ley de empleo público. ¿Y por qué ahora los concursos para planta permanente? Se hace siempre, se hace siempre. Pero está terminando el gobierno. Se hace siempre, se hace siempre. Se hace siempre. Al final de un gobierno... No, 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 se hace siempre porque la ley contempla eso todo en el marco de la ley del empleo público. No van a quedar en planta permanente militantes de nuevo encuentro. Una cosa es... No, yo no le pregunto la militancia a nadie. En esos concursos no tiene nada que ver la militancia. Los trabajadores, por supuesto la planta política también es trabajadora. Sí. Pero estamos hablando de los trabajadores... Aumentó en 200. ¿Estamos hablando de 200? ¿No? ¿O más? No, eso tiene que ver... Esa es una evaluación que vos podés hacer sobre los resultados de la gestión, sobre la importancia de la aplicación de la ley de medios... Recién salió gente que me decía que había personas que no saben ni dónde poner el sello en mesa de entrada. No, 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 estás equivocado. Que hay gente que no sabe ni colocar un sello, y dónde va el sello. ¿Vos me preguntás? Sobre si hay militantes de un partido u otro, hay militantes o no, porque según... El concurso no explica eso, pero por supuesto que una fuerza política cuando llega a un lugar tiene una estructura de compañeros y compañeras de confianza de ese proyecto, como va a pasar con otros lugares donde pueda gobernar otro. En El Posadas, por ejemplo. En El Posadas, ¿qué pasa? ¿También no entró mucha gente de Nuevo Encuentro? En cualquier... A ver, ¿qué me estás preguntando? Si yo soy de Nuevo Encuentro, yo soy de Nuevo Encuentro. Sí. Sí, claro. Soy de Nuevo Encuentro. Sí, y no entiendo cuál es la pregunta. No, por ejemplo, en El Posadas me dicen que entró... Te explico, por ejemplo. O la otra pregunta que vos hiciste sobre los aportes partidarios. Sí. Sí, los aportes partidarios. Nosotros estamos orgullosos, orgullosos de que los que militan en una fuerza política voluntariamente financien su fuerza política y no estén dependiendo de estructuras económicas que lo condicionan. Nosotros estamos orgullosamente... Si necesitan ese salario para vivir, tal vez... No, pero estamos hablando de voluntariamente... Y voluntariamente... Y además, te explico una cosa. Si hay gente que necesita el salario para vivir, tal vez entrega ese porcentaje porque tenga miedo de perder el trabajo. ¿Vos creés que todo el mundo piensa como vos? No. ¿Vos creés que todo el mundo tiene la cabeza podrida de esa manera? No. Yo no tengo la cabeza podrida. No, no te estoy hablando. Lo que digo es... No tengo la cabeza podrida. Hay gente que cree que tiene valores, que tiene convicciones, que tiene ideales, que tiene sueños y milita en la idea política que sea. Por supuesto. En la idea política que sea y también con esa vocación, ese compromiso, lo que hace es aportar para que su organización funcione. Las cartas orgánicas de todos los partidos tienen esto. En el AFCA lo hace el nuevo encuentro y lo hace el GEN. No tengo ningún empleado que aporte. Yo sí aporto porque soy un funcionario político y aporto y me parece que es razonable. Ahora, no hay ningún empleado y si hay pruebas de lo contrario que lo muestren porque no las hay. Yo estoy nombrado por cuatro años cumplir un mandato y aporto a una fuerza política que es la que yo creo. ¿En qué año se vence el mandato? El 10 de diciembre del 2017 a todos los directores, a los siete directores. ¿Y si asume, por ejemplo, Macri o Scioli, usted se queda o se va? No, a ver, es una cosa. El mandato es, la ley dice, por cuatro años. Sí, por eso. Pero pide la ley. ¿Por qué pide la ley eso? Para que justamente esté desacoplado. Los legisladores pensaron la ley para que el mandato del directorio no esté sujeto a la definición de la... Sí, 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 no, no, lo entiendo. ¿La planteó? Sí, la ley. Le pregunto entonces si asume Macri o Scioli. Vamos a cumplir la ley. Pero en el caso de que hubiera Macri fuera el presidente, que es la opción, me parece que políticamente es muy difícil ser representante del poder ejecutivo que va a fijar en la política de medios y no tener sintonía con esa política de medios de lo que uno dice representar. El problema no es quienes cumplen la ley, el problema es quienes no la cumplen. Por ejemplo, el canal que vos no representás. ¿No la cumple? No la cumple, no la cumple, la violó sistemáticamente, tiene denuncias penales por violar la ley, tiene denuncias penales... A partir de entonces y durante varios minutos, Sabatella buscó llevar la entrevista para el lado que le obsesiona. Una cruzada contra Clarín que la misma justicia descalificó. Sabatella habló y habló con argumentos una en mil veces refutados. Cuando terminó su discurso contra Clarín, que pueden ver por completo en su Twitter, la tribuna de empleados militantes celebró a su jefe. Y utiliza ese poderío y esa violación a la ley para extorsionar a los poderes públicos, chantajear y mentir como lo han hecho un montón de veces. Bueno, eso... Eso... Eso debería... Por favor, por favor. Ni siquiera soy empleado del canal. No, no, por favor, no, por favor. No, no. Estoy tratando de estudiar, pero estoy apurado. No, le agradezco el tiempo. ¿Hizo asambleas llamando a votar por la fórmula Scioli dentro del edificio? ¿Yo? Sí. Yo no he hecho ninguna asamblea dentro del edificio, no. ¿Yo hago asambleas? O reuniones para... La gente se reúne cuando quiere, organiza lo que quiere. Pero para llamando a votar a Scioli. Porque yo llamo a votar a Scioli, por supuesto. Dentro del edificio. Yo llamo a votar a Scioli en cualquier lado, cuando me ducho... Dentro del edificio público. Sabatella no resistió un archivo. No, ahora llama a votar a Scioli desde la ducha, pero fijate lo que decía en 2011. El apoyo es a Cristina Fernández de Kirchner. Si fuera otro... Nosotros creemos que quien garantiza es Cristina Fernández de Kirchner, nosotros creemos que es la única además que lo garantiza. O sea, si fuera Scioli, no. No, no, por supuesto que no. ¿Quieres verlo de nuevo? Mirá, ahí va. O sea, si fuera Scioli, no. No, no, por supuesto que no. Pero, ¿a reunión nos está diciendo que si organizamos reuniones para hacer esto? No, sí. No, no. No, 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 pero no, no. No, pero no digo... Pero igual, pero no, pero... Espere, 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 espere. No, por favor, por favor. Por favor, por favor. No, no, chicos, 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 por favor. Ninguno de mis jefes se candidató. No, no, pero no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No, por favor, por favor, por favor, por favor. No, no he hecho ninguna asamblea. Privarela de voces. No, pero espera. No he hecho ninguna asamblea. Las asambleas que Sabatella desconoce se hicieron en el edificio del AFCA, como en tantas otras dependencias oficiales. y llamaron a votar por Scioli para conservar el trabajo. Estas fotos son testimonio de esos encuentros. Y la próxima, la próxima, me pedí la entrevista y capaz de tardar más tranquilo. Sí, obvio, gracias. ¡Bravo, loterita! ¡Dan consecuencias! ¡Dan consecuencias! ¡Sí! ¡Es escarabuja! ¡Es escarabuja! ¿Vos ves que me hace acordar, viste cuando vos das un billete alto y te quieren afanar el vuelto y te van como enredando? Yo te hago dos preguntas concretas. Sí, respondo como Sabatela o como... Dos preguntas como vos. Dos preguntas concretas. Sí. ¿Tomó 200 personas? Sí. ¿Le descuenta a Guita para bancar su propio partido? Sí. Vamos a un corte. Gracias. Gracias.